Desde el aire se ve con claridad la huella de este temporal que ha dejado los peores destrozos en décadas. Por ejemplo, en la avenida Furriola de San Sebastián, donde la arena llega hasta la carretera. Las olas de 8 metros han arrasado muchas zonas de Donostia. Además, los daños en los negocios preocupa también la situación de los peores. Los afectados por el temporal de olas del fin de semana han empezado el día de hoy en el ayuntamiento, donde estaban convocados a una reunión informativa con los representantes municipales. Han expuesto sus dudas y han recibido los primeros consejos. Entran en la página del consorcio de seguros para dar parte de los daños que tienen y también se ven de alta en el listado que está elaborando el ayuntamiento. Todos los afectados se han puesto ya en contacto con sus respectivos seguros. En esta tienda de ropa de la calle 31 de agosto, el agua y el barro han estropeado todo el género. Mucha impotencia, tristeza. La mayoría de los comercios y bares tienen sótanos donde almacenan productos y máquinas y es ahí donde las pérdidas son mayores. Es el caso del bar Martínez. Ha habido 1,60 metros de agua, ha tirado todos los congeladores, el género está flotando. Los congeladores, los motores con la sal, no sirven para nada. Y en la consulta de fisioterapia de Maite Gómez, frente a Santelmo, el agua arrancó las ventanas de seguridad. El consorcio con nuestros seguros y entonces ahora ponernos en contacto para que vengan los peritos que puedan valorar y luego volver a rehacer. También se llevó la puerta de aluminio de Santelmo y aunque no se ha dañado ninguna obra de arte, sí que tienen desperfectos en el almacén, el bar y el salón de actos. Ahora el objetivo, volver a la normalidad. A partir de mañana yo creo que podemos tener un funcionamiento más o menos normalizado. El acuario ha sufrido daños como todo el puerto de Nostiarra y en el Paseo Nuevo o el Paseo Salamanca hoy son muy visibles los destrozos causados por el mar. Completamente destrozado se encuentra el centro de talasoterapia La Perla y sus responsables cansados. Descansancio, agotamiento y al final estás pensando quién hizo esto en la playa. Comprensible el desánimo teniendo en cuenta que en los últimos 16 años el mar ha destrozado la instalación en siete ocasiones. No obstante, afirman que continuarán peleando para poner en marcha el negocio. En principio hoy es el día de reflexión, evaluar un poquito los daños y por las primeras impresiones que tenemos yo creo que esta semana podremos abrir ya. En la playa de La Concha se encuentra también la discoteca La Rotonda. A primera vista nada parece recuperable. Hoy cuentan los daños pero afirman sin dudar que abrirán lo antes posible. Sí, por supuesto. Es un sitio emblemático de la ciudad y es el riesgo que tenemos donde estamos. Destrozos también en la playa de Ondarreta. Durante la mañana operarios municipales trabajaban en las labores de limpieza. De momento sabemos que para muchos días vamos a estar aquí. Para evitar riesgos, cerrado el paso al paseo de Ondarreta que se encuentra muy afectado. Daños materiales importantes también en el restaurante Branca y el tenis, donde la fuerza de las olas se ha llevado uno de los muros. Cerrados también los accesos a la playa de La Zurriola. Han pasado 24 horas y los donostiarras siguen asombrados por lo sucedido. Bueno, parecía el apocalipsis esto. Nunca había visto esto en mi vida. No sé por qué será. Cambio climático, no sé. Cambio climático. Es la pregunta. Acompañado por el diputado general de Guipuzco, el alcalde de la ciudad y la consejera de Medio Ambiente, Urcullu, se ha acercado primero hasta el puerto y más tarde hasta el paseo de Salamanca. Allí ha podido comprobar los destrozos por las olas de la madrugada del sábado. Antes Urcullu, Garitano, Izaguirre y la consejera Oregui se han reunido en el Ayuntamiento de San Sebastián. Todos coinciden al señalar que en estos momentos más que nunca es imprescindible la colaboración interinstitucional. La consejera de Medio Ambiente dice que ahora es momento de cuantificar daños antes de decidir cómo afrontar los daños de la catástrofe. Es mucho lo que nos ha afectado. Todos y cada uno de los municipios están siendo evaluados porque hay carreteras rotas, hay zonas con desprendimientos, hay playas que prácticamente han desaparecido. Me gustaría poder llevar al Consejo de Gobierno de mañana esa primera estimación. Todavía será aproximada, pero por lo menos con una foto panorámica de toda la costa.